Aquí tenemos a Azucel, la esposa de Joendris. A ver, a ver, diga, hermana, ¿qué usted tiene que decir de la caribeña? La mejor y la más compleja. Feliz cumpleaños, muchas cosas buenas. Muchas gracias. Y un saludo para quien en Texas? Josué. Y por aquí tenemos a tu hija. Ayadina, que está ahí, aquí todo el mundo está con frío. Ayadina y a Rú, ¿qué tienen que decir? A ver, digan algo. Eres una gran beona, que eres muy linda, que tienes un corazón grandísimo. Y que te deseamos lo peor del mundo. Aunque hayan personas que te desean lo peor, otras, te deseamos lo mejor. Un saludo para la gente de Texas, Josué. Ahí, háblale, Josué, dile, dile. A Josué, que lo estamos esperando aquí en Miami. Ahí está. Para que venga a calentar esto. Seguro que sí, el mejor y el más completo. Después te voy a enseñar esto. Porque no te decía. Ya.